les habla su compa que fue chancla que anda bola de huevones ahora perros y perras llegó el canal a tapar toda mi raza les habla su compa que les habla su compa que fue chancla les habla su compa que fue chancla estamos poniendo un directo ahí breve y sencillo y mi compa juelito quimpo compa julián y el compa k5 chancla suscríbanse a darle like un saludo para toda la raza todos los fans todos seguidores y toda la raza que me mandó la invitación este vamos a aceptar las invitaciones es un chingo de raza que está ahí con los textos con los mensajes pero nada tranquilo y vamos a ver que sale así que un saludo para toda la raza vamos a ver crece para los tres mensajes los cuatro mensajes los dos personajes terminando observando que fue chancla línea un solo para todos un solo para toda la raza y que toda la persona sena nos han de color en especial para ti que vas a ver este 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 corto y breve directo y y y y y y para mi compa jonathan rodríguez saludos compa como no este para destini también hay destini saludos como no el compa furia simón furia y hay lugar por si quieres entrar ahorita también este bien bien ahí está la pelitos famosos destini bien furia este en cuanto a esta y hay chance mi furia este hágame y hoy nos metemos un solo de pato a la raza mi jonathan rodríguez también un solo para ti de este ni hija voy a un saludo para ti para tu hermana para tu libro para patrick y obis poder en 6 se llama que fue echar que la línea estamos aquí un breve y directo para toda la raza y se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada el domingo vamos a tener una carne asada con solo pato la raza de fontana un solo para la raza de chicago como no para mí como puso a compartir el mande a la casa sin a ésta y tiene una cosa abajo si la caja y ver a ver y este mi compa jonathan a ver si mañana nos aventamos una partidita y bien chingona no porque tenemos rato que no jugamos un saludo para mi para mi compa alan alan m en 08 ayer estuvimos jugando un buen rato ahí persona como que me matan y no me pueden agarrar y miren y hoy andamos estrenando el pandita nuevo como es este un pandita y bien cachondo verde y era este güey hay no la caje tiene la neta la reggae me emocioné pensé que era mi compa tiempo porque ven las letras ahí pero ahí está le pegué papá está tocado tiene como 89 todavía de sangre todavía el vato y acabas y acabas de entrar al canal de la chancla que estás viendo a la chancla este es mi compa julián mese también ese morrido pero mira amo no recio bueno este es el primero estamos calentando como ustedes sabrán así que sigamos el si seguimos el directo bueno compa dios te cuidas te manda saludos que fue chancla yo tengo youtube check the chano que fall chancla puede ser youtube chequear el canal que fall chancla estamos camis fuera vámonos por el otro cada cinco chancla que fall chancla cuándo viene caído hay que jugar el rayón como no estamos en aire papá y nada pues quiero agradecer a todos mis 72 suscriptores que se han suscrito a mi canal espero que siga habiendo más suscriptores aquí pues apenas empezamos apenas bueno vamos a empezar con otra partida no vamos a ir a sneaky time para ver que sale un solo ahí para la familia castillo i'm going to try higher mother fucker i'm going to mute this fool because i can backward my channel so i'm mute bro cuál cuál nada papá mis amigos no hablan malas palabras un saludo para toda la raza de parte de su compa que hay chanclas y aquí andamos breve donde no voté la prima amantes a donde hermano a jugar esta ronda con quién en su estado usarlo para mi compa giovanni para la señora olivia también como no para don juel para la señora blanca sánchez para la señora gloria flores mande aquí ando de arriba de ustedes supuestamente vamos a ir a sticky time pero hay gente con ustedes nos vamos con la si hay que yo cayeron 23 mira aquí aquí no 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 tranquilo no te emociones ni te desesperes irá es un lobito papá y se fue papá no tengo que hacer el reto así que a esta papá para todos los fans de la chancla más mala que hacemos el primer kilo para qué la chancla más mala mi hijo si vamos los cuantos más que faltan yo soy este un saludo para toda la gente que le gusta dormir como el tamaño como los tamales que le gusta dormir como los tamales bien envueltos para no tener frío un saludo ahí para el tío del compa juelito como no era tu tío o que no tocar nada no puedo gritar aparente díganos despacito compa este compita con la ira a este orales no asustes tu coacheras tengo una escopeta y una pistola que quieres para este internet a esta papá empezó a correr mi mono como loco mande mirate aquí en el morro este si no más tengas la victoria no lo revivimos cuando se muera no lo revivimos al morro bueno la verdad no acostumbramos a esto pero pues al principio ya ven como se cortó vamos a agarrar madera y vamos a agarrarte una una que posar mano aquí andamos hijo de eso acá hay una máquina que te pegaron o que bueno votamos el zombie los zombies zombies y nada en el número acá está una escudera arlo con pagar no a este morro lo agarró el gol no más tenemos que movernos para no estar aquí pegados con esto si nos llegan por atrás y nos se nos duerma la chancla voladora este morro la 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 este me romí oh my god dejalo primo ahorita empezamos el otro irá vamos a poner para que nadie se meta más que nosotros esto es lo que se vive esto es lo que se esto es lo que se vive y lo que es un juego de fortnite verdadero real esto es lo que se vive es real video solo hay para las cuatro personas que estén viendo el video ahorita el aire el aire para atrás toma no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no simón, jonathan ahorita en cuanto termina la partida aquí hay un espacio gracias gracias más o no 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 más tengo tienen balas de este rifle de asalto no 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 más tengo nueve balas así que estamos en aire y tranquilos aquí estamos tratando de ganar una partida de todas se va a tratar de unir este mi camaradita jonah saluda y para el compa que ven el compa bebé el compa sergio que viene siendo el bebé aquí y se me olvida uno este vamos al tornado o qué onda como quieran como quieran no puede ser que andamos y no se les olvide darle like suscribirse y decirle a todo mundo que ya estamos en vivo haciendo directos ahorita quedan 41 personas a ver cómo nos va y nada tranquilones aquí el team más malo de fornite la chancla y su team vamos a ver para chiquillo mafia también a hueso colorado para la señora leslie personas no sé dónde pero me está disparando dónde está aquí conmigo aquí conmigo y voy a decir simón lo hice aquí me tapó mi hijo el todo en la pantalla pasa bien mi hijo no es pedo no sé bueno yo ya no está bien no para la televisión está muy pequeña sí sí tú estás diciendo yo eres gordo algo algo mucho pues no nada 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 vamos a mi también compa yo nada 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 sí nada 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 yo no estoy meto tenos Dice que no está jugando Pues estamos pegando aquí al compayona A ver si compayona tan a veces quiere meterse ahorita Echase una partidita aquí con nosotros No lo miro No está en Tampoco miro A ver si Panchita también si quiere A ver Vámonos A ver el de los dos El que se meta primero de los dos Ya sea Jona o Panchita Vámonos recio Compa Jona Páganla de ruedas no niño Mi compa Feria A ver si quiere jalarse para acá Aquí tengo un youtuber Aquí también tengo un youtuber Porque nos vamos a jalar con Jona Para ver si Me saco Otra vez Aquí cayó Fallas técnicas Fallas técnicas De computación No de internet ¿Dónde voy a buscar el chico? A donde quiera primo O es Nicky Chay no? No Este juega Pon la marca No A donde vamos a caer primo Pon la marca Ánimo Vamos por nuestra tercera Partida Un sobrevivir para todas las personas Para todos y cada uno de ustedes Les habla su amigo Y servidor K5 Chancla Aquí casual Haciendo un directo Hoy este les voy a presumir Me acaban de dar Fortnite Me acaba de dar este tren Ahí va una persona Este Y pues traemos nuestro Disparador El pandita Verde este Que Panchita Panchita Dijo que si Lo quería comprar Dije que estaba bien ¿No? No, nada Me jodo No se ¿No compra eso? Eh, tiene alguien Que arriba Sí, ya mire Ahí abajo Está alguien también ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué poco es una cara? Esto nunca hagan esto Nunca se tomen El escudo Sin cubrirse Vamos a tratar de agarrar un arma Para vengar a mi compa No hay ¿Qué onda? ¿Qué pasó aquí? Unas benditas Para mi compa Kimpo No te creas No te creas No te creas Estás bromeando Jeje ¿Te he comprado ninguna pistola? ¿Cómo así? Yo traigo un arsenal, primo Acá hay un R15 gris ¿Ya lo mataron al vato? Todavía está Está y anda vivo Todavía Todavía anda vivo No El Chupo Hernández Ya lo agarró Lo mató ¿No más era uno? No sé ¿El Chupo Hernández Tengo el P90? No sé ¿Hay gente contigo? ¿Qué onda? Él lo mató Supongo que él lo mató Sí 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 Es Ey, esa era la biscopeta Papi Papi chulo mira papi, mira papi i'm saving my money like how you think i'm gonna save the money like um you know how like if there's a person like save like i've been waiting hey come play mande simon onde estás ben where's that i'm gonna i'm gonna save the zombies there he is thank you in the... in the... in the... bullets there he is i'm enojado primo no, but nothing look at the scope let's see let's see i want to get that i want to get that where are we going? let's go to the kishan i want to get that to the Chinese to the there there we go where are we going? where are we going? no, here never mind no, here never mind i have no fear no, here mom, I have no fear mom here is a... there is a... a... there is a... 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 there is a... there is a... there is a... a... there is a... where do you think? what is it? Estaba lejos Nada, no sé Sabes que yo creo que estaba abajo En la bodega Se me hace raro Si, lo mataron ahí abajo Al pompa No, pues nomás queda mucho Si, ya salió el tiempo Pero si lo hacemos Si Voy para arriba de la montaña Si A snapear a alguien ¿Estás un sniper? O sea, hueso colorado A ver Espera, cambio por la greening launcher Espérame, espérame Primo, ahí está ¿Dónde voy? No seas sin mí, primo Espérame No te caigas, primo Todo era para acá Ando bien perdido No sé ni qué onda ¿Cuántos son? Bueno, yo voy por este compa Así que Allí está abajo De las escaleras, primo ¿Qué le damos? ¿O lo snapeamos? ¿Puede? ¿No puedo no asistir? Voy a estar a la otra VAMOS, 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 VAMOS Dale pues No, no, aquí no es esto Ya 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 Se metió a la casa Ya, eh Se metió a la casa El morro Ahí viene uno Ahí viene uno Ay, ¿cómo así? ¿Arriba o qué onda? Hijo de cien Me paniqué No, no No a la chancla, primo Y ya Ya estoy muerto Vámonos Ya estoy muerto Dale, primo, usted puede Oh, sí Sí No, 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 no ¿Qué onda, mi Yona? ¿Estamos listos? ¿Qué onda? Ahí está Ahí está el compa Julito De compa Julián Compa Yona ¿Qué onda? Ahora voy a agarrar el agua, ¿ok? Ahorita vengo Arre Sí ¿Es Nicky Tren o qué? Ahora sí, mi raza Arre ¿Esta la perdemos o la ganamos? Yo creo que más la vamos a ganar Ey ¿Qué onda la compa Julián? Tiene que me la acepte Sí ¿A cuál de los dos? Un saludo para mi compa Matías también Hasta Argentina Y a su hermana Avigayi ¿Cómo no? A ver qué sale ¿Dónde voy a ir? Este, un saludito para mi camarita Matías Su hermana Avigayi Una vez más Hasta, hasta el mero Hasta mero Argentina Y para su gatita Manchitas Este, vámonos para acá No, al John que no ¿O no? Arre Vámonos Ya está en vivo Un saludo ahí para toda la raza de Ensenada ¿Cómo no? Para toda la raza de Ensenada Un saludo ahí para mi compa Sergio El bebé El Kevin Arre Eh, Jonah Siempre se me olvida el nombre de alguien ¿Quién es el que me falta? El Kevin y Sergio 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 y hay otro Y Brian El Brian El primo ¿Qué onda? ¿Qué onda mi? ¿Qué onda Juanjuel? ¿Mi bolas qué? Un saludo para mi compa abuelitas ¿Cómo no? Un saludo para mi compa bolas Su primo Alejandro ¿Qué onda Juanjuel? 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 si toda la semana ha estado ganando ellos pero después si se lo vio bueno voy a hacer esto porque voy a irme aquí sí y ya vamos este ya vamos a empezar a editar los vídeos ahora sí ya vamos a sacar nomás lo mejor las mejores partidas las mejores matadas así que para que sea más emocionante y no sea tan aburrido vamos a empezar a editar los vídeos raza no te preocupes para que tenemos de todo papá una vez que danse una vez que danse y la tormenta la zona está un poquito retirada que nos vamos a agarrar las motos a las bodegas o qué texas más a menos pues o simón tiempo acá en el tiempo ya y que ahora millón a cómo ha estado pues ya rato que no jugamos ya que no yo no quiero volumen ya no gracias nada es mi juego son mis chiquidades no sé por qué la gente dice que los balones son malos, son malos, son malos papi, veis, estás corriendo a la puerta ¡Calla uno chicos! ¿En qué se juegan ustedes? ¿En la moto? ¿Cuántas tienen? ¿Una o dos? ¡Ahí hay una! ¡Ay de que esperado, esperado! ¿Una que hay una cosa por que nos rincamos en? Ok Un saludo ahí para mi compa Elvis, cómo no, este, toda la semana he estado tratando de jugar contigo pero, este, no sé qué onda, como que no, no... ¡Note! El compa Elvis, él tiene una manera de ver con perra cuando juega, una especialidad de la casa de él es de que... ¡Baja! Yo no sé que el compa Elvis... Vamos... 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 Vamos a hacer un directo con mi compa para que miren la especialidad que él tiene, chingo, me gusta... Este... Ya, ya dijo mi compa, ya sea mañana o el domingo, ya saben, este... Estamos, un saludo para usted... Y también un saludo para el compa... Kila... Ah, Kila algo, no sé, me olvidó el nombre de... Oh, Gamer... Eh, bájate, bájate... Ven... Ey, chingla... Ah... Hay que tirar algo... Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente... Ey, vengan, 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 hay gente... Ahí voy... Ahí pegamos 55, le pegamos 55 en la cabeza... Buena... ¿Dónde? Venga, acá están... Oh... No te privó... Ya voy para allá, voy para allá... Yo los voy a distraer, eh... Y ustedes... No quiero uno... Yo los voy a llegar para atrás, mira, eh... No... Ey... ¿Dónde se ha metido el barato? Noqueé uno, noqueé uno... ¿Dónde está noqueado? Oh... Va, va a estar adentro de la casa y seguro... Ey... Ay, cabrón... Necesito que... No hay más, no hay premos... Ten... Ten, ten, ten... Kevin, ven... Ahí está... ¡Ahí está! Hay más gente... Ey, tú... ¿Dónde está el compañero? Ay, joder... ¿Cómo así? ¿Dónde está? ¿Dónde está el vato? Estamos allá, atrás de ti, atrás de ti... Oh, ya lo vi... Hijo de cien... Tiene la escopeta pesada... Me va a matar, me va a matar... ¿Qué hice? Ah... No puede ser... No sé qué está pasando, la verdad... No estoy concentrado... Eh, vámonos, persona... ¡Vámonos! Ya dijo mi compa Elvis, ahí estamos... Este, ya sabe... A la hora que usted guste... Mándame la invitación... Y nos conectamos en caliente... Esto lo ve para mi compa Matías... Una vez compa Matías... Como no... Un saludito ahí... Y para... También quisiera... Te voy a mandar un saludo... Para mi compita... Ángel... Eh, le tengo verdad... Este ahí entramos... Ok, ok... Ahí está para tu... Y va para allá... Para allá... Para allá... Para allá... Tú... Yo no estás para lista... Porque es una cosa... Y los menetes no va yendo para allá... Ok... Un saludito para mi compa... Juárez... Ángel Juárez... Ángel Juárez... El compa Ángel Juárez... Como no... De parte... Del compa... Es mi pantalón... Y mi raza... Estamos... En... Noviembre ya... El año se fue... Viene el 2019... Estamos aproximadamente... A 22 días... Para Acción de Gracias... Nunca llegó el donador... Pero seguimos en pie... Solo es para mi compa... Giovanni... Que ha de estar bien dormido ahorita... Ey... Está bien dormido el Giovanni... Compa... Juel... Eva... Me encontré una tarde legendaria... Está... Está dormido... Este... Se la cambio por las caderas... Silencia épica... Parre... S... Venga... S... 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 Ahorita estamos viendo... a mi compa Yona... Del Merito ensenada... Con su sombrilla... Y a mi... ¿De mi? No me están viendo... Ahorita te vamos... Ahorita te vamos... Jajaja... 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 Vamos a... Vamos a cambiarle a mi compa... Jajaja... Ahorita... Ahorita... perdón raza perdón le va a poner un ratito que lo mienes no el que impresiona es un morrito que también conocía aquí esté en el juego cuando yo empecé a jugar este lo conoce lo conocía él está un morrito de bien buena onda yo no estaba viendo ayuda yo estaba viendo al compa juliana está mi compañía no perdón y dale cambio la escopeta y le llegó una víctima y como nada de pisos sí de pisos picados le estaban disparando a jonathan lo están tratando atrás no atrás de ti espaldas de ti por donde viene la tormenta no con 12 lucha lucha giovanni julián digo pero para jonah marato para y así así construye jonah y y y y y y no pasa nada vamos por otro directo vamos no aquí no ha pasado nada razón aquí no ha pasado nada a y a y a y bueno y a y 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 Vámonos para la casa Mi hija, bájale por favor no Porque ahorita estoy en directo y se oye todo Se oye todo Se oye todo en mi directo ¿Dónde vamos? Chancla, ¿no te compras este pico? Chancla 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 Ropa, bull Los matos No, no, ¿qué así? Si suelen Yo quisiera agregar algo bien importante Para todas las personas Papás, mamás que se molestan Que sus hijos estén jugando videojuegos Dele chancla Es mejor tenerlos en la sala o en el cuarto a tenerlos en la calle tratando de aprender a hacer drogas o haciendo cosas malas así que su esposo se la pasa jugando también déjelo, está mejor que esté en la sala jugando y que no que esté en la barra o los strippers aunque claro, las mujeres de strippers no van a hacer dinero pero pues, ahí lo tiene un solo de ahí para todos los mandilones para toda la raza mandilona de parte de su compa Chancla pues puede ser tuyo también o qué oigo una cajita y en verdad se me olvida claro que sí, y la rompí o qué hay gente o qué onda no creo estamos siendo Sneaky Time, la especialidad de la chancla muchas de mis partidas que he ganado aquí las hemos ganado con Kimpo Panchita, Panchita compa Yona también hemos ganado también contigo Yona con el compa Lobito no, con el Lobo también compa Chávez con compa Popusa, DJ Ferry Panchita, Panchita como no es uno de los también de los perrillos para jugar este con Giovanni el compa Giovanni con quien más o con el compa Alan también el compa Bolitas el compa Alejandro eh, mi hijo tapa tu boca por favor este, estaba tratando el semi y retos de la semana pero prefiero jugar con mis camaradas eh, adentro de la casa había una moto este, quieren agarrarla este, verdad no no quiero porque luego dicen que tengo mis cosas que porque tú me ayudas y que sabes que ya voy a ya voy a hacer mi video de cuando ando haciendo mis retos cosa estresante un saludo ahí para el papá del compa Julián como no de parte de la chancla no voy a quitar eh, tengo un carro eh, yo no te subo te lloras, no, no, no eh, eh, primo sí, te vamos, nos dio recuerden si tienes tu hijo y juega cualquier juego cualquier videojuego ey, hay alguien mira primo hay alguien hay alguien o no nosotros tenemos una moto y yo me mejor aquí hay gente que hay gente gente primo aquí hay que dos ir a un conejo blanca no bueno yo quería ir pero no vamos a hablar que hay gente y este sueldo y yo no a ver vamos a sorrearlos y aquí hay gente el evento fue el evento fue el no se rompió yo no cobré una cosa porque yo me voy a tocar No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué, lo reventaste? Sí. No, papi, no me ha sido algo. ¡No mames! ¿Dónde? No, no, no. ¿Cómo? Eh, traigo dos mer... ¿Qué? Eh, venganse, venganse, tengo grieta, tengo grieta. Eh, ven, ven, Joel, chancla. ¡Vámonos! Ay, me equivoqué. Jajajaja. 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 A la renta. Esto lo vamos a dar a mi compa, mi compa Julián. Espérense por acá, miren. No hay que meterle sus sacabones. Miren, aquí hay uno al frente de nosotros. Aquí va aquí todo. Aquí, 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 aquí. Son tres. No, 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 no. Son tres. Los quiero matar. Sí, sí, por abajo. Son cuatro. No, ey, son dos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta tormenta, como come. 30 personas. Ya teníamos rata que no usiéramos directo ni jugábamos tampoco. Jugábamos todos los días, pero... Todos los días, pero... Ahorita cuando salgo nos matamos, eh. Jaja, ven para acá que yo tengo un troponín. Ay, güey. ¿Qué? ¿Dónde están? Yo tengo otra grieta, eh. Por si nos están disparando. ¿Y dónde están? Nos vamos rápido y nos vamos. Oh, allá está uno, no era. ¿Que lo vamos a atacar o qué? Son dos, no. Mira qué rico, lo dijo mi camarada. Juelito. No, pero es que... Allá era el del globo, es el del globo. ¡Viva! 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 Vamos chancla Espérate, espérate, espérate Qué pex Carga chancla Ay chanclita, qué cacatera Andas haciendo ¿Dónde está el vato? No lo miro Ven por mí, ven por mi chancla ¿Dónde está? Joga pate, el conejo Ay, ahí está Pégale, pégale Pégale, pégale Buena, buena Ah, sal Bueno, bueno Chale Laterando, cajetiando Migo, qué estás haciendo tú Vámonos, ok Jajajajaj Sí, el atrás soy bien malo Ya tenía rato que no, no, chale Me da vacilando, cajetiando, no sé qué está pasando Migo, mira, agarramos Ah, dale, dale, dale Ya está, me he estado viendo bien, mal En mis partidas ahorita Parece que no ha mejorado Absolutamente nada Ya viene la nueva Armas, ven y déjole No está chula Saca mi perna Saca mi perna Hija de la chilendrina ¿Dónde? 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 Hija de todas ¿SnikiChann o qué? heimer... Demon... ¿Pues yo qué? tenes vale pues que me es vino debes ir a echar en clase eso es todo con esto y aquí un cart y sal ehh simon Si Si A donde Chancla Mande Mande Por que esta haciendo Por que? Donde esta mi juego Si llega si llega Oh perdon A donde va a ser? A donde va a ser A donde va a ser Oh ah ahí viene el pep Oye viene aquí porque Es que no la puedo hacer yo Es un Es un solo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se preguntan por qué no hablo, porque parece que estoy aquí en el cementerio, en el velorio. Es que estoy concentrado y se me olvida que estoy en vivo, solo para toda la raza perra. ¿Concentrado? ¿Y si bien no podemos ganar? Bueno, no es esa forma de concentrado, compa Juelito, pero ahora sí vamos a dirigir la plaza y vámonos. ¿Cuál es lo que vas a ganar? No, no. No asustes, Jonah. No, es que siempre se van a disparar unos. Aquí hay una escopeta azul, eh. ¡Yo la quiero! Pues... Tienes que venir hasta acá. ¡Hala! Hoy te la llevo, primo. No te huites. Ok, gracias. Vámonos, mi compa, mi compita Jonah. Ah. Para estos cuachalotones. Compa Jonah, ¿no quieres mandar saludos para alguien? No, ahorita no. Este... Eh, que todo uno va a subir. No, yo la agarré. Eh, tengo gente. Ay, no manches. ¿Cómo así? ¡Ah! ¿Cuántos son, Jonah? Era uno nomás. ¡Mmm! ¡Sale! ¿Dónde está? Ahí está, en la mera esquina casi. ¿Por aquí? Guíame. ¿Me estás viendo a mí? ¿Adentro en la casa? No, no. Más a la derecha. A tu derecha. Ahí está, Vera. Ahí están mis cosas. ¿Y dónde estás, güey? Ahí está, por allá atrás. A tu... A... Por atrás. ¿Quiere? 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 Va a estar campeando, pero no, no tener... Era muy malo. Ni tan malo te mató, Jonah. Sí. Ajá. Es que yo iba a quebrar algo y ese vato me llegó. Ajá. ¡Ey! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Por qué dices eso? ¡Se fue! ¡Se fue! Emma, ¿y dónde están los nuevos chacos? Ahí está. Vámonos, pues. ¡Vámonos! ¡Ay, sí se fue! ¿En dónde se fue? ¡Ah, no, pues! ¡Se fue para allá! ¿Lo viste? Sí, se fue para allá. ¿Qué era? O sea, es como por aquí. ¿Qué era? ¿Qué era? Acominaré a porle que ir combinando, eh. Y yo no tengo materiales. No había motos allá. ¡Eh, chancla! ¡Mande! Ya no voy a jugar. Arre, pues, millona. Arre, pues, millona. Arre, gracias, millona. Se me cuida, gracias, eh. Sí, gracias, eh. Gracias. Arre, no descuide tanto a la chancla, primo, eh. No, no, no. Ustedes, a mí. Ánimo, este... He mirado, echemos una partita, millona. Gracias, eh. Sumon. Hazme solo a tu canalillo y a tu primo. Bye. Sumon, luego vamos. Arre, bye. Arre, bye. Arre, bye. Bad yona por. Tadadadan-tanà da 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 da. Aquí vamos. Eh, yo tampoco tengo material. Hida ese yonggi, ese dan 얘기를 aquí. Hakia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mande! ¡Sienta para acá! ¡Mande para acá! ¿Dónde? No te miro. Nomás miro al compa Julián. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? A ver, mando. ¡Y la gente, gente, gente con los juegos! ¡Atera, tira! Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ahí va atrás de ti! ¡Ahí va atrás de ti! ¡Ahí va atrás de ti! ¡Tome! ¡Atrás! ¡Ayuda! ¡Pero apúrate! Dicen desde que... ¡Ven ya acá! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Trego cinco vendas, eh! ¡Sí! ¡Trego! ¡No! ¡Pues dónde está, pues! ¡Se peloqué! ¡Sí, no sé! ¡Yo creo que se fue! A ver, a verlo. ¡Ay! ¡Mapi! ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Pero ya no existen! ¡No! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Tres que no más atrás de una tormenta, eh! ¡Mira a alguien! ¡Le pegué 31 por su hijo! ¡Eh! ¡Se joder! Se hizo un wolf knocked in the storm eso estaba chancla malandrina necesitaba ser mi reto hey atrás 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 hey no tengo material eh cuidado eh arriba de la montaña me pegue 33 arriba de la montaña no tengo material eh no tengo nada material esta aqui el vato o que onda? aqui el vato que onda oh alla ok aqui lo mira aqui arriba de la montaña se me andan pelando todos me pegue por 23 chancla malandrina la chancla malandrina la chancla malandrina bueno aqui tenemos 33 hey ahi hay un globo ya lo vistes? si ya lo vi yo vamos por el o que? donde 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 donde? alla papa en el norte atrás de abajo de la hamburguesa si si vamos por el o que? si vamos o que? dale pues mas que construir eh porque construye eh construye eh porque esta cañon la cosa sujeto yo estoy chilo por esto ah no puede ah no salga te voy a atacar chame 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 puntalo ven 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 que no ok tomatelo toma uno toma uno toma uno púntelo no 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 coca no 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 que onda quiere jugar con nosotros compa hay espacio eh hay espacio eh toma chame chale un chiquito también para ti toma y hay una máquina que tiene la máquina y el mío 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 dónde está yo me he visto y me he visto aquí hay un sniper después Después, me puedes. ¿Cómo vamos para mí? Me dice, cojo. No, me venga. Simón. Eh, ven. Mira. Eh, vámonos de aquí, este. Recuerde que la gente viene, pues. Sí, sí, sí. Eh, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué vamos a pelear con los zombies o qué onda? ¡Ey, chanla! ¿Por qué me voy a retener por eso? Porque yo también ocupo balas, papá ¡Ey! ¿A quién nos hace eso? ¡Ey, eran el sniper pesado para la chancla! ¡Quipo! ¿Quieres un sniper pesado? ¡No llegué! ¡Quipo, ven! Te voy a dar un sniper pesado, ven ¡Quipo, ten! ¡No tienes! ¡No, es para el equipo! ¡No, para el equipo, papá! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ten, ahí te da, agárralo, papá! ¡Para ti! ¡No me tengo una bala! ¡Dame una bala, por favor! ¡Oh, sí! ¡Ten, papá! ¡Ele, vámonos! ¡Ah, pues! ¡Let's do this, guys! ¡A zona! ¡Porque está cañón la cosa! ¡Ey, hombre! ¡No, mate! ¡Va, no, pues! ¡Vente! ¡Corra! ¡Ey! ¡Qué puta madre, hombre! ¡No sé por qué tengo esa maña de agacharme! ¡Ey, a zona, no, o qué! ¡Ya, pues! ¡Ya estuvieron, pues! ¡Sí, ya! ¡Tos vatos nomás! ¡Dicen zona, zona y no! ¡Ey, un anaranjado, papá! ¡Ay, un anaranjado, ¿qué? ¡El zambi ganaranjado! ¡El amarillo, el dorado! ¡Ey! ¡Pero, persona! ¡Pate, pate! ¡Vámonos! ¡Ey, ocupo balas, bro! ¡Pero, pues, ya lo voy a ir! ¡No! ¡No! ¿Cómo así? ¡Ey, venga! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Ey, no traigo balas de Chakan, bro! ¿Te vas? Yo, yo sí te tengo ahí ahorita. ¡He, no traigo! ¡Pate! ¡Halga! ¡Holy shit! ¡Ey, una escla! ¡Ey, una escla! ¡No, no! ¡Ey, una escla! ¡Ey, una escla! ¡Ey, una escla! ¡Ey! ¡Ey! No se me hagan el caos No se me hagan el caos Ahí anda alguien abajo Hay alguien abajo con los zombies Demole papá de una Ahí está corriendo como loco Era bien desesperado el vato Pero espera 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 No se me hagan el caos Espera espera Me la quiere matar ¿Dónde está? Es todo chancla Es todo chanclita No cabe duda papá Era el sniper pesado también Ay 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 ocupa ayuda No 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 Eh necesito ayuda Oh my god Julián 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 Me está disparando No Julián mira No mi Julián mira lo que traía la chancla Te voy a darle sniper dorado si me revives ven 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 Apúrate pues Corre revive me revive me te voy a darle sniper dorado Para ti Corre construye 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 Te lo voy a dar eh 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 Ahí está uno ahí Ahí está uno ahí está uno abajo de la casita irá No 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 y me están disparando me está disparando sabes que pachita te encontró pachita te lo va a pasar si no te voy a pachita y allá de modo bueno dos kilos tomarle para ser controlada eso es todo es cubido papá cubido papá las negociaciones que tienen que no haciendo la chancla para que lo revivan es tiempo de que demuestre porque estás en youtube están viendo ahorita aproximadamente 475 personas julián te están viendo 475 personas no puedes quedar mal así que vete a zona escóndete porque están viendo ahorita 489 así se mata así se mata a la gente sola bueno mi raza vamos qué va con nosotros qué onda mi furia qué onda bueno mi raza este este va a ser último en la última partida en directo este gracias a todos los que lo vieron a todos los que lo van a ver nada aquí esté tranquilo con la chancla aquí con mi compa jolito quien fue compa julián y mi copa furia garcía sólo hay para toda la raza de california tijuana este méxico de toda la raza de eeuu la raza de canadá mande mande bro si mon este 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 va a ser el último directo que vamos a subir nosotros las 11 y media las 11 y media no es 11 um las 10 no mañana 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 a las 10 11.30 11.28 11.28 Y recuerden Recuerden a todos mañana Atrasar una hora a su reloj Recuerden atrasar Una hora mañana Atrasamos Para toda la raza de California Recuerden Estados Unidos Recuerden atrasar Este Vamos a Tornado Vamos a ir Fuga con el Furia Vamos Sigamos en vivo Estamos en vivo En directo El último Así que la última partida Después de aquí pasamos El mando al Compact Kimpo Que tiene que hacer sus retos Porque Tiene que meterle hora al muchacho Un saludo Un saludo ahí para Panchita Panchita Que anda estresado Porque no puede pasar Sus challenge No, no, no No puede ser Eh, está bien tocada La vieja Conmigo Si vienen conmigo No, no Ya yo sé También este Eso es todo Se cayó El payasito Se murió La chancla La vieja Estaba bien tocada Papá La mujer Una mujer Si Dale Dale Bájate No, no Se bajó Se bajó Se bajó Para que lo revivieron Entonces Bájate No, voy a tomar Mi milí Cudo No, simón Ahí te era Dos Se murió Kimpo Ah, lo mate No, como Si vaya Se peló En los arbolitos ¿Atenemos, eh? Es todo Toma Una de 22 Una de 21 Cuidado No tengo para la espalda Ya no tengo Valos Por eso Me defendí ¿Dónde? 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 Escúrenlo 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Muérame! Ah, tengo 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 Stop Baiter Pues aquí Tranquilón Aquí con El Gran de la chancla Chancla Más mala Ya se murió Lo mataron ¡Vá metanme El chancla! No me das cuenta No me das cuenta Chancla Mande, mande, mande El que te mataron Porque trae una pistolita Y le dejé bien tocado La 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 morra Al pompa Quimpo Y él si la tumbó Ahí está el video Ahí está el video El video El video no miente ¿Cuántos? ¿Cuántos kilos Tiene el ¿Dónde va a salir? No, no Nomás voy a Nomás voy a No, es más malo Que el veneno Papá Cuatro Papá No, no le podía pegar Ahí estás Allí está En el video Este ¿Quién puede? ¿Se hace ¿Quién puede mal? Te duele el brazo Por no jugar Tanto a la semana Por no jugar Toda la semana Toda la Ya hasta ahora Que estás jugando Ya me tengo que dar Bien Porque mañana Tengo que ir a Cuatro Que yo llevo El quimpo Y eso Que no Juegan Toda la semana Ya Voy a chequear a mi perra Que está ladrando Muy raro ¿Qué? ¿Canclar? ¿Canclar? ¡Ey! ¡Súle! Ya no puedes ir a chequear A su perra Ya Ya no vas a farlo ¿Qué? ¿Y yo? Ah, tú Oh, sí Estás allá ¿Y el chancla? Tengo vuelta bien Nomás si voy a chequear A su perra Están de ladrón O Tengo vuelta A su perra Ok Carnescar Tengo unos fer Eh, ya no hay más ¿Qué son? ¡Ey! Hello ¿Qué son? ¿Qué onda, primo? ¿Qué onda, vas a jugar? Sí, ahorita Nomás va a ser El último Directo en YouTube Ok, ok Ok, ok, ok ¡No me vi, primo! ¡No me vi, primo! Sí, sí, sí 公 Ok, ok Ahora mi camarada Kimpo va ir a Mi camarada Kimpo va ir a No, ¿a dónde va a ir este Kimpo? Al options ¿Tiene中due No? Mira ¿Tiene ذ呢? Oh sí Mira ¿Tiene una Conex kommt Como ahorita Porque Porque Termina con Rato De esas cosas Que Conex Cuatro cosas ¿Tiene En una Match ¿Tiene Cal看 ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi Julián? ¿Tiene . Miran gracias a mis cosas y como no estamos viendo el compa juliano ahorita hay para toda la raza que lo conozca un saludo aquí un saludo para toda la raza de parte de compa chancla este va a estar en vídeo ahí está en youtube morro para que cuando quieran darse una vuelta en el canal y darse una y mirarlo lo puedan presumir simple sencillo k5 chancla o k5 chancla todo junto y aquí andamos no es la chancla más mala de por night no estás viendo a ningún youtuber famoso este empezamos con nuestro canal aproximadamente que dos meses casi tres meses este estamos jugando desde la temporada 2 de la temporada 2 o 3 gracias por todas las personas que lo hayan visto que lo vayan a ver que estén y nada pues aquí vienes matas gente que te matan rápido o mata rápido aquí el compa que ahorita está con cuatro dios el compa furia tiene uno hay un saludo para mi compa furia este como así estuvo feo esa muerte lo agarró por sorpresa uno lo agarró por atrás ayer las piedras de por ahí el otro no hay con furia y aquí tengo una clínica y como ya y bueno raza estamos gracias por mirar el canal que terminamos que pasen las noches bye mande primo